Hay ahí, pero hombre, yo creo que yo creo que seguiría un programa, ¿no? Hombre, claro, él está deseando y yo creo que José Antonio también ¿sabes? Ya yo, de hecho José Antonio lo ha dicho Claro, sí, yo al principio de todo esto también le llamé, bueno, no solamente por temas de televisión, sino pues porque estaba siguiendo algún tema concreto tal para dar razón y le llamé y de ser una persona, fíjate, yo antes hace muchos años también hablaba con Gloria de vez en cuando que me parecía como la más clara, como la más fiable también de la familia, ¿no? Porque Amador también tiene mucho que callar, o sea, si es que yo entiendo que aquí han pasado muchas cosas y lo que te decía que no todos se han portado bien y, o sea, te puedo decir, Amador tampoco se habrá portado bien con su sobrina en algunas cosas que ella habrá descubierto se habló mucho, por ejemplo, ella siempre le ha echado en cara lo de la luna de miel de Antonio David, pero no es cierto ¿Qué sabes tú de ese tema? ¿Sabes algo? No, porque fue un tema que hicimos nosotros en la agencia no éramos la única agencia que hizo la luna de miel pero lo que sí que te puedo garantizar es que no el chivatazo no lo pegó Amador Moedano Antonio David, en 2011 fue el que primero hace la acusación Antonio David, en 2011 Pero porque no tienen ni idea porque no tienen ni idea ¿Sabes? O sea, supongo que por el motivo que fuera ellos le señalaron como una sospecha que podrían tener, como diciendo cómo es posible que esta gente lleguen antes que nosotros pues yo no te lo explico porque no voy a perjudicar a mis compañeros no voy a decir cómo se trabaja Sí, pero así más o menos son informaciones chivatazo No, no, es información no, es un trabajo porque una luna de miel no se ha organizado un día para otro ¿Sabes? Aunque ella dice que ella no sabía dónde iba porque era una sorpresa pero hay que sacar unos billetes hay que hacer cosas Es decir que puedes seguirlo ¿No? Pues porque no lo sabía nadie Entonces, claro por eso le acusan a Amador pero vamos que nosotros hemos llegado hemos hecho reportajes pues hasta de Los Reyes de Felipe y Leticia en sitios que imagínate, ¿no? Cómo está de protegida esa información y con qué medios para viajar y llegamos a veces antes O sea, te quiero decir que no te voy a contar cómo hacemos nuestro trabajo pero que me parece muy atrevido señalar a Amador aunque fuera el único que en ese momento sabía esto porque no es cierto que él diera el chivatazo o sea, por lo menos en el caso nuestro Antonio, en su día no solamente lo señala sino que además le pone cifra a lo que ha cobrado Amador por vender esa información Bueno, porque eso sería el cálculo que él tenía de cuánto les pagaban a ellos por una luna de miel ¿Entiendes? Mira, lo que sí que te puedo decir es una cosa que Antonio David aprendió el negocio de Rocío Carrasco ¿Vale? Claro Y lo aprendió de él de ella Hay imágenes en las que Rocío Carrasco creo que era peleándose con Carmel le está diciendo pues ole su ole él que puede vivir de esto que puede venir aquí a los platós a vivir de esto Sí, sí que puede vivir sin trabajar porque era lo que le decía Que puede vivir sin trabajar Le decía ¿Sabes? Lo decía así pero es verdad que él aprende de ella o sea, tú fíjate los 18 años de Rocío Carrasco que es cuando ella cumple los 18 se va a Argentona ella hace el reportaje de los 18 años ya cobrando una exclusiva cosa que en su casa no se estilaba porque su madre regalaba los reportajes ¿Lo regalaba? Es que eso está me acababa de desadaptar porque claro estos días creo que de hecho discutía yo eso con mi audiencia Rocío Jurado sí ha hablado de su vida privada en entrevistas de prensa escrita en plan he tenido una mala racha con Pedro pues nos llevamos regulín discutimos más No sé qué Y aquí piensa una cosa Rocío Jurado nos trataba a la prensa como decían mis niños de la prensa creo que con eso te lo digo a todos nos trataba fenomenal entonces claro nosotros en agradecimiento pues siempre también le hemos tratado muy bien a ella o sea por ejemplo ahora porque se hace todo Photoshop pero no me acuerdo un reportaje que le hice en Cali en Colombia el día de Nochevieja y entonces pues hace muchísimos años creo que fue en el año 96 o así o sea imagínate si hace años empezábamos a transmitir empezábamos a transmitir las fotos por internet que aquello para mandar una foto no te puedes imaginar y nosotros teniendo medios que no tenía el común de los normales porque ya empezábamos a invertir en ello pues lógicamente le enseñábamos las fotos o sea nada más hacerlas venga mira cuál quieres esta 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 y esta la elegí a ella porque claro allí no entonces no se retocaban empezaron a retocar justo un poco después y pues eso a mí me dio una exclusiva bomba diciéndome que pensaban adoptar a dos niñas chinas luego al final adoptaron a los colombianos a los niños colombianos pero en aquel momento ella pensaba adoptar a dos niñas chinas le hablaba de su vida con total libertad y tú desde luego siempre gratis o ver algo que dijeras pues es que no se lo hacíamos porque le teníamos un respeto y un cariño ella se portaba bien con nosotros que siempre la hemos protegido igual lo que se dice que lo que se siembra es lo que se recoge exacto pero por ejemplo Rocío Carrasco pues lo que te estaba contando su 18 cumpleaños hace un reportaje que cobra que se lo pone a Lola 18 años y se va de su casa que ella va de su casa ya ese día en el momento que cumplen los 18 pero es que ella ya llevaba al margen de Antonio David bueno Antonio David precipitó un poco esa salida de su casa pero Rocío Carrasco tenía desde siempre que se iba con 18 años perfecto y Gracias por ver el video.